El 7 de julio del 2019 para mí fue un antes y un después en mi vida. Una crisis convulsiva generalizada. Yo tengo recuerdo de ese día, volví de correr cinco y pico de la tarde. Mi hija tenía, la más chiquita, tenía un cumpleaños, vi cómo se iban y ya después no recuerdo más nada. Te apagan la tele y te la vuelven a prender reseteada. No salgo sola de la crisis, necesito sí o sí de la asistencia médica así, rápida. Y gracias a ellos estoy acá contándote esto. No sé quiénes son los médicos que me atendieron. No los volví a ver. No sé, no sé quiénes fueron. Si los vuelvo a ver, aunque sea uno o aunque sea al que manejaba, gracias. Soy yo. Recuerdo todo. Valeria. La dirección, tu casa, dónde estabas tirada. Es mi trabajo. Es como que le diste un cierre a mi vida, a esto que me pasó. Le diste un cierre y le pusiste cara. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.